Estamos dando comienzo a esta rueda de prensa, agradeceros a los medios de comunicación, bueno, pues vuestra presencia esta mañana. Como ya os informábamos en la convocatoria, el objeto de esta rueda de prensa es dar a conocer una marcha que hemos organizado en defensa de la Laguna de Herrera, una marcha que si la meteorología nos acompaña, queremos hacer el próximo domingo, día 13 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, con salida de la pedanía de los Llanos hasta la propia Laguna de Herrera. Es una iniciativa, además, en la que nos acompañan una serie de colectivos. Muchos de sus representantes están hoy aquí con nosotros y les agradecemos doblemente el esfuerzo de colaborar con esta actividad y de estar aquí también en esta rueda de prensa que pretende, a su vez, ser difusión, para que los antequeranos y antequeranas sepan que el domingo tienen esta cita. Nos acompañan antequeras habitables. Está aquí a mi derecha Pepe Zurita, uno de sus representantes, y también Manolo Vergara, que nos acompaña aquí en esta rueda de prensa. De COA, disculpan su asistencia. Juan Antonio García, su secretario general, estaba hoy en otras tareas y no ha podido estar, pero sí reitera su compromiso con esta marcha y con la recuperación de la Laguna de Herrera. También nos acompaña David González, el representante de la Asociación Medioambiental Candajar. También va a colaborar SEO Birlaiz, que su representante, Julio Carralero, por cuestiones laborales, no puede estar aquí, pero estará el domingo con un grupo de la SEO también en la marcha. Y también más a mi derecha está Manolo Díaz, que en este caso representa el grupo ornitológico, el grupo de anillamiento malaca. Y también informaros que la Asociación Aves Fénix va a colaborar en una cuestión muy bonita, y es que al final de la propia marcha, cuando lleguemos a la Laguna de Herrera, va a instalar una serie de telescopios para que podamos, una vez que estemos allí, avistar a las distintas aves, que afortunadamente son muchas las que en estos días podemos ver en la Laguna de Herrera. Bueno, dicho esto, también agradecer el cartel que habéis visto antes. Es una foto cedida por el fotógrafo José Díaz de los Ríos, que fue, creo, también uno de los ganadores del concurso que hizo AFA en colaboración con prácticamente todos los colectivos que están aquí. Pues nos ha cedido también la fotografía, que es la que da soporte a esta difusión. Para nosotros, la verdad es que esta iniciativa es muy importante. Ya hace algún tiempo que venimos pidiendo la recuperación ambiental, la restauración ambiental de la Laguna de Herrera. Es un patrimonio medioambiental del conjunto de Antequera, pero que durante muchos años, bueno, pues ha estado olvidado. Afortunadamente, gracias a los colectivos que están aquí y a personas anónimas, poco a poco se ha ido poniendo en valor este legado medioambiental que tenemos. El objetivo de esta marcha, sobre todo, es acercar esos valores medioambientales al conjunto de la población y tiene tres objetivos fundamentales. Ahora los distintos colectivos podrán dar su opinión, pero para nosotros de Izquierda Unida tienen tres objetivos. Uno, poner en valor ese legado medioambiental, los valores medioambientales. En segundo lugar, la importancia que tiene desde el punto de vista agrícola por la función que hace la Laguna de Herrera como recarga del acuífero de nuestra vega de Antequera. Ponte en las mejores manos en Clínica Dental Torres, en pleno centro de Antequera, donde encontrará. Especialistas en estética e implantología dental, aparatología dental de última generación, radiografía digital panorámica, radiodiosografía, láser de blanqueamiento dental, esterilización controlada digitalmente, soporte multimedia informativo del tratamiento, cirugía implantológica guiada por ordenador, área de recuperación post quirúrgica, sedación consciente, área de entretenimiento, tres salas de espera y wifi gratuito. Hola, soy el doctor José Torres, de Clínica Dental Torres. Os esperamos en calle Tercia 8, esquina calle Campanero, junto al ayuntamiento. Aquí, tanto mi equipo como yo mismo, os atenderemos y os ofreceremos las últimas tecnologías y el último avance en implantología y estética dental. Le esperamos en calle Tercia 8, esquina con calle Campaneros, frente al ayuntamiento de Antequera, teléfono 952-70-2025, en internet en www.clinicatorres.com y también en info arroba clinicatorres.com. Regálate una sonrisa. ...que posibilita la agricultura productiva y de calidad que se da en este suelo tan fértil y, en tercer lugar, como un reclamo turístico. Nos dicen los últimos datos que cada vez existe ese perfil de turista que también visita los espacios ambientales, los humedales y, lógicamente, eso es un elemento de creación de riqueza. Poco a poco se ha ido dando paso, se ha ido consiguiendo cosas. Este humedal, saben ustedes, que se incluyó el 10 de julio de 2008 ya en el inventario andaluz de humedales. Fue un paso importante y ahora todos los objetivos deben de ir encaminados a la restauración ambiental definitiva de la Laguna de Herrera. En eso estamos trabajando. Nosotros, además, hemos presentado distintas iniciativas. También una moción que presentamos ahora hace precisamente un año en el Pleno Municipal para que el ayuntamiento se implique en esta recuperación. Pudimos sacar algunos acuerdos adelante, no en la totalidad de la moción, pero sí, en principio, la necesidad de que Medio Ambiente le dé una protección cautelar ahora mismo a la Laguna de Herrera y a un entorno mínimo. Y, desde luego, que la propia consejería se plantee dentro de sus prioridades adquirir –ahora mismo es de propiedad privada–, adquirir la Laguna de Herrera y establecer un plan para su restauración, con la intención de que tenga una protección definitiva. Esta iniciativa, y con esto termino, encaja dentro de ese modelo productivo alternativo de diversificación económica, aprovechando los recursos que tenemos en el medio rural. Y, como digo, además, es un elemento también de creación de riqueza. Aquí, la Laguna de Fuentes de Piedra, no tenemos que irnos muy lejos, bueno, pues en el año pasado, los últimos datos, pues fue visitada por 55.000 visitantes anuales. Y también hay experiencia en la Laguna Dulce de Campillo, donde también, mediante un proyecto, bueno, pues se ha creado un observatorio de aves, que es, pues, pionero en el conjunto de la provincia. Es el objetivo triple el poner en valor este espacio medioambiental, proteger también a nivel de la agricultura, por cuanto supone de recarga del acuífero, y luego convertirlo en un recurso también económico desde el punto de vista del turismo. Así que yo, poco más, sin informarles que la marcha, animamos a todos los antequeranos y antequeranas que quieran acompañarnos. Será el próximo domingo, día 13 de marzo. Partirá a partir de las 10 de la mañana de la pedanía de los llanos. Hemos quedado en la zona del campo de fútbol. El recorrido, que ahora Antonio, que han hecho el recorrido antes de hacerlo público, son unos cinco kilómetros cuatrocientos, que ida y vuelta serían unos once kilómetros. Y se va a hacer por todo el camino, enganchando con la realenga de Mataliebres hacia Mollinas, que llega hasta la Laguna de Herrera. Con lo cual, creemos que es muy asequible, porque la intención es que vayan también familias, niños y niñas, y que también los niños y niñas de antequeras sepan que la Laguna de Herrera existe y que dentro de los objetivos, pues, tiene también que estar ese de conservarla y de ponerla en valor.